sus papás eran los viejos Bueno pues estoy con Tomás Valdez David ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Aquí andamos a todo dar ¿Qué opinas acerca de este evento el Nortex? No pues es un evento importante yo creo que son de esos eventos que nos hacen falta que estén siempre ¿No? Que cada año se realicen porque le dan realce a nuestra música norteña, a la música tejana que aquí nosotros en Nuevo León pues de alguna manera también la tenemos muy arraigada entonces el hecho de que sigan ya la quinta edición significa que pues esto va para largo ¿No? Como siempre lo hemos dicho ¿Tú que eres más experimentado en tu vida? ¿Habías visto algún evento tejano-norteño junto? Pues hace muchos años cuando estaba en la radio en la sabrosita la primera batalla que se hizo en los noventas, de ahí surgió el nombre de la batalla porque era un enfrentamiento entre la música norteña y la música tejana y estuvo Bobby Pulido, además ahí debutó Bobby Pulido, Roberto Pulido andaba con todo, con obsesión y ahí debutó Bobby Pulido fue en la Expo Guadalupe en el noventa y hay cuatro o cinco los invasores de Nuevo León por la música norteña o sea, fue y desde entonces que no me había visto no me había tocado ver con tanta intensidad un evento de estas características tejano-norteño y bueno con el agregado de la cumbia ¿Verdad? Tomás Valdés ¿Qué haría en el norte? ¿Cuál es tu evento? Pues yo, feliz de la vida o sea, me están invitando al norte yo encantado de abrir ahí el escenario de calentar motores de avisarle a la raza acérquense vamos a bailar aquí a la pista con el show de las inmortales que ya tengo veinticinco años estamos cumpliendo veinticinco años justamente este año y fíjate que de alguna manera marcará el inicio de festejos que vamos a hacer de los veinticinco años del show de las inmortales un show que nació en la radio en ese entonces en la invasora noventa y nueve punto siete y hoy por hoy se mantiene en banda noventa y tres tres Ok, puro show ¿Nunca has tenido en tus inicios sonido como Rainbow Music? Sí, bueno sí, cuando comenzamos las inmortales era un concepto total ¿no? con equipo de audio iluminación y toda la cosa pero pues digo ya conforme pasa el tiempo tú sabes cómo se han puesto las cosas también para los sonidos y todo y pues decidimos mejor hacerlo más compacto ¿no? nomás dedicarnos al show Como que a la gente cuando pone los inmortales le agrada mucho oír tu voz dentro de las canciones y ahí tu ambientas Algunos y algunos no pero pues es algo que empezamos a hacer desde mil novecientos noventa y nueve lo hicimos como un baile de aniversario al programa de radio y lo empezamos a hacer yo ya trabajaba en cintas anteriormente y en discos en lugares de baile como el corral como el ok corral entonces cuando ya nos tocó hacer la onda de las inmortales todavía no era un show como tal era nada más la noche era el concepto ¿no? tipo rolando los años por así decirlo y luego pues fue un no lo iba a hacer un viernes y ya se convirtieron en veinticinco años que chulada pues estamos ahorita en el norte es conto aniversario 25 aniversario y gracias a Dios que te has conservado en el gusto del público las inmortales te lo juro Tomás yo he visto en eventos en quintas carretas asadas que ponen las inmortales con la voz síguele que síguele como estás joven no pues yo encantado porque fíjate que nosotros grabamos hicimos un varios discos de concepto de las inmortales con la música de catálogo de en este caso la compañía de discos Diza aquí anda la señora Patty Chávez ellos creyeron mucho en este concepto de radio hicimos siete grabaciones en vivo o sea con el show en vivo con la gente ahí gritando y coreando las canciones que ponía mi DJ una programación que hicimos para bailar y disfrutar entonces hicimos siete discos se vendió muy bien y Patty Chávez y la familia en ese entonces Diza pues confiaron en nosotros y la verdad eso nos ha llevado a muchas partes nos ha tocado ir a trabajar a San Luis a Tamaulipas a Piedras Negras a Dallas a Houston nos ha tocado mucho viajar por todos lados gracias a esos discos que grabamos para la marca Diza y tu show es llevar también a estas chicas bailando claro tú te bailes vale no por eso las llevo si bailara yo no tendría que pagar tanto no las pupilas los pupilos los DJs y todo un espectáculo visual que traemos para que la gente baile y aparte pues tú pones música norteña tejana si claro tenemos tenemos nuestro bloque lo dividimos en bloques cumbias cumbias románticas norteña tejana y guapangos compadre de todo un poquitito bien variadito para que la gente se ponga a bailar en este evento te van a dar 20 15 minutos yo creo que 20 25 minutos máximo vas a ponerle lo mejor de la música lo que se pueda es un bloque de cumbias y un bloque de norteñas a ver como le hacemos para hacerlo rendir Tomás una pregunta no cantas pues no no fíjate que algún tiempo me ofrecieron una cosa así pero chihuahua yo tuve que decidir zapatero a tus zapatos y lo mío pues es la locución la conducción ¿te ha escalado en la voz? pues no profesionalmente hemos hecho ahí algunas cosas en estudios y no me sale tan mal que digamos pero no me he clavado la mera verdad ¿pero tienes porte de cantante de porte de artista? o sea de ser una persona que puede dedicarse a esto pues ya tantos años David de estar ahí frente a los chigazos y nos hemos hecho pero no fíjate que yo me quiero especializar en un área siguiendo los pasos de el gran maestro López Tarso me quiero especializar en un área de narrativa caballo preto sábate sí ándale a orillas del río bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ya no lo quería y con otra iba a casar imagínate que tremendo una cosa así para darle mayor ¿cómo lo puedo decir? para rescatar esos valores de nuestros corridos norteños claro que sí ya platicados así como tú lo comentas con López Tarso te da un sentir diferente sobre el corrido lo puedes apreciar más a detalle sí sí y me estoy preparando porque no se trata nada más de oye tú tienes voz de locutor puedes hacer eso no 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 se trata de prepararse para interpretarlo para hacer un buen trabajo exacto Tomás Valdez me da mucho gusto saludarte y te veo este día del evento en el Nortex ahí nos vemos gracias a ti a la bravata que no me lo pierdo nunca a través de las plataformas compadre ahí quedó gracias